Si no me saco partido es porque no me he querido Llevo resaca de abrigo para sentirte conmigo Me escondo cuando te veo, me escondo cuando te miro Por dentro me estoy quemando pero por fuera hace frío La típica que no sabe, la típica que no vale De tanto cerrar la puerta pues he perdido la llave No encuentro ni la cartera, no cuento ya ni la rave Solo dime lo que sabes, me pierdo por los locales Yo puedo hacer de otra manera pero no veo como Quería un trozo y me lo comí todo Siguen apareciendo cosas que yo no controlo Lo puedo hacer de otra manera pero no veo como Quería un trozo y me lo comí todo Siguen apareciendo cosas que yo no controlo Crudo, queríais rap crudo De que sonaba por mi cuarto y me quitaba nudo Trapatías, globe, luces, baches y pintando muros Época de depresiones y algunos estímulos Perdimos el cálculo al final del cúmulo Se aceleraban pálpitos, el tuyo como ninguno No quiero perder mis hábitos y eso que yo no juro Mantendré vivo el rap Mientras sea rap puro, rap crudo, rap duro, fracturo Letras en mi cabeza como no lo hace ninguno Acumulo traumas, ya solo me queda uno Me lo sana el hip hop y así me lo curo Fue un flechazo de los que te hacen sangrar Atravesó mi corazón dejando la puerta abierta Tenía la entrada tan grande como el mar Y me sentí como el dragón y no como cenicienta Y entendí que aunque digáis lo que digáis Yo voy un paso por delante Que fardáis de tías, coches y artes Pero no sonáis como los grandes Por los que me perdía sola y no atendía nunca en clase Entonces sí, eh Y ahora la rara, acojonante Brindo por las cosas habéis sentido solas en el baile Las que habéis pisado en parques, espinas y alambres Capucha y brillantes Lo puedo hacer de otra manera pero no veo como Quería un trozo y me lo comí todo Siguen apareciendo cosas que yo no controlo Lo, 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 lo Lo puedo hacer de otra manera pero no veo como Quería un trozo y me lo comí todo Siguen apareciendo cosas que yo no controlo Lo, 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 lo No, 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 no Gracias por ver el video.